Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Gigi, bienvenidos un día más a mi canal Gente, ¿cuánto tiempo sin haceros un haul? Creo que hace como dos meses Pero es que esto no es un haul cualquiera ¡Ja, ja, ja! Gente, no sabéis todo lo que tengo aquí Creo que es uno de los hauls más grandes que vais a ver en mi canal Tanto de Shane Home como Shane Rompita Lo que nos gusta Y Oscarito va a reaccionar también Antes de nada deciros que muchísima suerte con las clases Que sé que ya las habéis empezado Muchísima suerte para este año Y yo os voy a recomendar una cosita Por si os hacen leer algún libro Y es que aquí tenéis mi libro Lo podéis comprar en el primer link de la descripción No sé por dónde empezar Realmente no sé por dónde Porque es que aquí hay demasiadas cosas ¡Mirad esto! ¡No! ¡No muchísimo! Creo que voy a empezar por Shane Home Porque hay como cuatro cositas Y os las quiero mostrar Y la primera es esta colcha Que me he comprado nueva para mi nórdico Para estar en invierno Súper calentita Pero es que además es preciosa Tiene estas bolitas por aquí por la costura Que, bueno, le da un detallazo Y no lo hace tan aburrido Y que sea blanquito me encanta O sea, mi habitación nueva blanquita Es lo que estaba deseando Me da una paz impresionante Mirad, mirad lo que me han traído por aquí Son los únicos que me entraban en estas estanterías O sea, ahí voy a poner arroz Quinoa Y no sé qué más puedo poner ahí Pero bueno, alguna cosa se me ocurrirá Me parecen monísimos Ya hacía tiempo yo que los quería estos, eh Ya hacía tiempo Más cositas de Shein Home Por favor y gracias Necesitaba yo esto en mi tocador Porque es que era un desastre Pero teniendo esto Puede dar vueltas 360 Es giratorio Que mejor para poner todas mis cremitas Mis labiales Maquillaje Todo lo que no quiero que esté por ahí tirado Ahí va a estar Y qué me decís de este soporte Que puedo darle vueltas Y no me tengo que volver loca buscando las salsas Me parece brutal Es que me va genial Era lo que estaba buscando Y en Shein me podéis encontrar Ahora sí que sí Comenzamos con la chicha, mi gente Comenzamos con los looks Para este otoño Que no voy tarde, eh Que aún no es otoño No voy tarde Voy perfecta Y lo primero de todo Claro, yo voy a reaccionar con vosotros Ni me acuerdo de lo que he pedido Ay, sí que me acuerdo Sí que me acuerdo Quiero empezar a volver a ir a Pilates Hoy me lo he saltado Entre este Este deportivo verde Que no me puede gustar más Yo no sé qué me está pasando con el verde Que me está flipando Pero mirad qué bonito Porque esta lleva como La espalda al descubierto Con una redonda Y los leggings son preciosos De estos que nos gusta Que se nos vea el bull Como os he dicho Este también es nuevo de Shein O sea, me parece brutal Muy calentito Aquí en Andorra Necesito que sean calentitos Lo guay es esto Para que no se me mueva nada O sea, voy perfecta así Para hacer ejercicio Muy elástico No molesta No aprieta Sí, sí que es Verde, rosa y beige Van a ser los colores De este otoño Para mí Muy parecido Al que llevo yo ahora puesto Y a ver la parte de arriba Ah, y esta es igual que esta Pero en rosa Perfecto Monísimo Uy, me encanta este rosa, eh Gente Tiene lo de las tetillas también Creo que este año Me voy a comprar también El iPhone rosa Pero no sé qué hacer ¿Qué hago? ¿Me lo compro en verde O en rosa? Es que me ha gustado mucho el rosa Por favor, déjalo en comentarios Ayúdame a escoger Esta difícil decisión Te necesito De verdad ¿Me he pedido los dos iguales? No No puede ser Bueno, mira Con recambio Voy a ir con recambio Creo que he hecho mal el pedido Ay, no Este tiene lo del culete Esto es lo que nos gusta Este no lo lleva Pero este sí No hay mal que por bien no venga Ropa deportiva Que me encanta, eh Y en Shane Barata Barata y de buena calidad Dejando a un lado La ropa deportiva Mi gente Empezamos ya los looks de otoño Y que sepáis Que me voy a Disney En noviembre Me voy a Disney Y en dos meses Ya estaré en Disney Yo abré, basta pasar Ay, no me acordaba yo de esto Tan mono Por favor Por favor Yo necesito que Oscar reaccione Bueno, vamos con el primero Huerpo Quiero que me enseñes Un poco de todo Pero esto no es muy sexy ¿No? Es que es temporada de invierno Otoño Oye, tengo que decir Que los pantalones También son de Shane Que se me había olvidado Los pantalones son muy chulos Me gustan Son muy normales Al final Es que es un outfit muy normal No es un outfit De los que me sueles enseñar Son muy bonitos los zapatos ¿Te gustan? Fritan mucho Son de Chanel A mí me parece un básico muy bonito Y muy diferente Me parece muy básico Básico Pero hace que tu outfit Sea un poquito más diferente ¿No? Sí, es algo para el día a día ¿No? Esto me lo tienes que poner Un poquito más fuerte Porque se me cae Oye, qué bonito Mira las mangas Todos los outfits son normales Bueno, algunos sí que hay Así más atrevido Hay un poquito de... Entonces a este le doy un 6 ¿En serio? ¿Tan soso? Le doy un 6 Bueno, es un básico Es un básico Es muy bien Me gusta Es correcto No, 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 no Ya sabéis que me encantan los vestidos Me encantan los monos Porque o los conjuntos de ropa Que yo no tengo que decidir Que tengo que llevar abajo O arriba Me encanta este Trajecito que me he comprado ¿De Shane? Ay, no, no, no me puede gustar más Es como una camisa Y luego es vestido Ay, 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 que me encanta ¿Qué te parece este vestidito Que te viene en conjunto entero? Lo de arriba Bueno, si te da no es Y lo de abajo apretado Me gusta mucho Te queda muy bien ¡Wow! Me flipa Es que aquí estos vestidos Te quedan muy bien Porque soy bajita Y encima con las uñas, ¿sabes? También ¿Qué uñas? Se ha llevado verde en mi vida Pero es que me gusta Mi corazón Me gusta como te queda ¿Te gusta el conjunto de las uñas Con el vestido? Sí, sí Qué raro eres El negro, el blanco Colores clásicos Y pum, un poco de verde Y la verdad que te tengo de punto Era un poco mejor Sí, ¿te gusta mucho? Porque es muy distinto A ver, dime Es que todo lo que me he cogido Es muy distinto, ¿eh? A lo que yo solo tenía De básica, de primaria Le pongo como un ocho y medio ¡Oh, yeah! Para una cena Unos vinitos Si, parece que tengas Un karaoke Como las chinitas Es muy chulo Cortado con escote Para volumizar Disculpe Nos ha jodido el momento la ley ya, ¿eh? Ya sé que lo he dicho Pero lo vuelvo a repetir Tenéis mi código de descuento Y mi buscador Por si tú también quieres Algo de lo mío Y el descuentito para La buchaca Bueno, que vienen más cosas ¡Sí! ¡Sí! Una chaqueta Una chaqueta como la de Oscar No, 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 no Me va a llamar copiona Oscar Dios, qué calor, ¿eh? Oye, oye Qué bonita Qué cortita Me encanta Me queda perfecta Ole, ole Los caracoles A ver, esta básica Para invierno O otoño Es perfecta En Andorra más para otoño Porque una chaquetita tan cortita ¡Guau! ¡Guau! Que me encantan los vestidos Vale, sí Este también Este, a este también va a reaccionar Oscar Porque me parece precioso Este me lo quiero llevar a Disney Bueno, vengo con uno de mis favoritos, ¿eh? ¡Guau! ¡Guau! Te queda muy bien Qué bonitos los zapatos Ah, sí, espera Son muy chulos los zapatos Me gustan mucho Ay, 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 ay Maricámen Te realza la figura A ver, escucha un momento No es que me realza No, no, vamos a aclarar una cosa No es que me realza la figura Es que yo soy una chica curvy Y tengo mucha cadera Tengo cadera y tengo boobies Bueno, las boobies me las pusieron en el cirujano Pero lo tengo todo, papi Así que por eso me queda así, chicos Pero no sé por qué Pero creo que también con tu color de piel Le queda muy bien este blanquito ¿Qué haces? Vuelves un poco mal Sí De tanto cambiarme la ropa Le encanta que me ponga de niña buena Así De estas que no han roto nunca un plato Y el día que lleváis aquí en mi alianza ¡Guau! Me encanta leer el frase así vestido ¿En serio? Por lo tanto le voy a poner un pedazo de... ¡Guau! ¿Y qué me decís? Mocasines No, es que me encantan los zapatos de Shane O sea, mirad esto No, 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 no Me encantan Yo no tenía blancos Oh, yes Esto me lo llevo a Disney Yo necesito ir como una princesa Pero es que mirad la faldita que he comprado Espérate, espérate Que esto me lo tiene que ver Oscar Con la parte de arriba Siempre que digo un conjunto así Y mi outfit parisino ¡Guau! De Francia ¡Guau! Outfit de la France ¿Qué te parece? Te queda muy bien Porque solo pensaba que era la otra con la camisa No, la camisa es mía O sea, es el conjuntito El conjunto me gusta mucho Me gusta mucho la chaquetita Me gusta mucho la espalda Tiene brillitos Que no sé si se aprecia en cámara A ver Si la telita brilla un poco Yo es que me tenía que ir a París Y me tenía que poner mona, oye Le voy a poner un pedazo de nueve y medio Tío, ¿pero qué te está pasando, chico? ¿Qué te está pasando en estos outfits? Estás muy guapa Y aquí un cuillacito Ya O sea, la creme de la creme No, 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 no Precioso Uy, 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 qué bonito No, 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 esto me lo tengo que Tengo que aprovechar y ponérmelo ya Ay, qué bonito, por favor Quiero que Oscar reaccione Qué lástima no haberme lo pedido para verano A mí me gusta que sea un poco más atrevido Buena chica Este ya me gusta un poco más Este es muy bonito Este es muy bonito, es muy distinto, muy diferente Mucha clase, ¿no? Muy tejano Sí, es tejanito, pero te sujeta bien Es muy bonito Tiene cremallera por aquí Ah, que también tiene cremallera por al lado Sí, para que ponértelo bien Me parece muy bonito Me parece muy chulo Ah, que sí, el fleco este Es súper chulo Este me lo llevo para la luna de miel Me parece muy bien, me parece bonito y muy elegante Le pongo un 8 Cómodo, o sea, comodísimo Es un poco elástico Es que... Tejano elástico, me encanta Si tuvimos la primera cita, ¿qué? Tía, qué mujer más bonita Ah, vale, ah, vale Pensaba que ibas a decir otra cosa Hermosa Ah, me flipa Me flipa No me acordaba de esto tampoco Qué body más chulo No sé si lo entendéis Vale, no me vais a entender mucho Así que vais a reaccionar conmigo y con Oscarito A esta pasada de body Que me flipa Este marrón para otoño ¿Qué te parece este? Bueno, bueno, bueno Con los tops ¿Te gusta? Es un body, ¿eh? Lo pongo así para que lo vean mejor Oye, ah, yo pensaba que era día de tops No, es un body Es muy bonito Es un body Es muy chulo Es muy elegante Es muy bueno Porque esto va como aparte ¿Sabes? Esta manguita, bueno, viene cogida por aquí Para que no se separe Sí, es muy bonito La verdad Muy otoñal, ¿eh? Muy atrevido A mí me encanta No, no me parece tan atrevido ¿No? No, es, me parece bonito Me parece distinto, diferente Sí, es que me... Fresco Están gustando las cosas diferentitas Ahora Me gusta, menos que el tejano Pero me gusta más que el primer tejano Sí, a mí también Es muy chulo A mí me gusta mucho, ¿eh? Yo le pongo un 7 Me gusta mucho Te lo puedes poner tanto para irte a la fiesta Como para comer Como para lo que tú quieras ¿Pero a ti cuál te gusta más? ¿Este o el tejano? El tejano corto El de así, la manga bonita El del volante El del volante me ha encantado Pero es que este es más sexy Es que el otro es sexy El otro es sexy El cuadradito Yo necesitaba Yo necesito también Ir súper abrigadita Y yo soy súper fan De las sudaderas de Shane Esta pone aquí Los Ángeles Es una básica No hace falta que Oscar me vea con esto Porque... ¡Ay! En el puñito también pone Los Ángeles Me encanta así Oversight Con este cuello que me flipa Este cuello así abierto En sudaderas Hace que no me ahogue Y que me pueda poner otra cosita debajo Como una camisa Y que me quede precioso No me acuerdo No me acuerdo ¡Guau! No, 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 no Esto tiene que... Tenéis que verlo O sea, esto lo tiene que ver Oscar No, 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 no Gente, sé que no lo entendéis aquí Pero vamos a reaccionar con Oscar I know your life I know your life Wow 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 Exótico ¿Qué opina? Exuberante Mujer preciosa Me gusta mucho Me gusta muchísimo No, no, pero es que lo que no has visto de esto es esto Ah, que puedes ir desabrochando Puedo desabrocharme a los que me dé la gana Oh Es chulo, ¿eh? Es diferente para ir a algún evento Es muy diferente Muy bonito Muy distinto Y te queda encima Es que tengo la medida perfecta con Shein Le pongo un 9 ¡Toma! ¡A ver, a ver! ¡Me han caído mucho! Tengo miedo de que salga alguna maría ¡Ay, mamá, 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 mamá! ¡Nueve y medio, Shein! ¡Ay, yo no sé si voy a poder superar esto! Pero allá voy con otro Y como el otoño viene Y mi cuerpo Y mi armario Y Andorra Lo sabe Yo hace un tiempo Me compré Uno de esos zapatitos en negro Pero es que ahora Me los he tenido que comprar en marrón No, no, no Me filpan Me encanta O sea, me encanta el charol Me encanta Me encanta ataditas así Como si fueras Bueno, como cuando los que yo iba Cuando era pequeñita No me pueden gustar más estos zapatos Talla 37 Me he cogido Lo estoy viendo un poquito grande Pero bueno Ya me va bien Porque si me pongo un calcetín Un poquito gordo Para invierno No, no, no Es que me filpan Es que no sé cuál de los dos Me gusta más Este año voy a ir Servidísima de zapatitos Llegaremos al final No ¡Oh, yes! Yo hace tiempo que quería un albornoz Por fin tengo un albornoz Os he dicho que tú ibas el rosa Yo no sé qué me está dando este año Para el rosa Cuando yo he siempre dicho Que a mí el rosa no me gusta Por fin Por fin la gente cambia Y yo también Y un albornoz Para ir calentita Es que claro La gente no me entiende Pero es que aquí en Andorra Gente estoy a menos 15 A menos 10 Uy, uy, qué bonita Qué calentita Saldré de la ducha Cinturón Por supuesto Y tendría albornoz Oscar se lo va a querer copiar Ya te digo yo Que este se lo quiere copiar Me encanta Me encanta Y es súper cómodo Calentito Mmm, suave también Qué contenta Me pongo cuando me entran Howl's she Venga, gente Que queda poquito Quedan 3 o 4 cositas Es que esto lo he dejado Para el final Esto lo tenía que dejar Para el final Porque quiero que Oscar Me vea con él Mirad que no estoy en el sueño No, no, no Yo me enamoro Yo Yo ya me quiero ir A hacerme fotos Con esto O sea, tiene una de capas Como si me pongo una camisa Para hacerlo De otoño Mirad el corsé que tiene No, no, no Es que no lo estoy viendo bien Quiero que me veáis con esto Y Oscar también A ver, este vestido Se puede poner de dos formas ¿De qué forma? O para otoño No se llega a ver Hay un montón de tutu ¿En serio? Si vamos y no se ve No se ve, eh Oscar Me gusta pero es distinto Es como de la edad medieval ¿Qué? ¿Edad medieval? Es como de la edad medieval ¿Edad medieval? No, es bailarina, mi amor Es como de una cabrera Que va a sacar de hecho Y también se puede poner Sin esto blanco ¿Quieres verlo sin esto blanco? Muéstrame tu súper outfit ¿Puedo decir algo? ¿Qué? ¿Es tu favorito? Sí ¿En serio? Me encanta Es como un camisón ¿No? ¿Qué dices? ¿Pero cómo me hace lo que habéis con esto? Me recuerda el camisón de mi yaya Que insulto, Oscar Que insulto Te queda bonito Pero tú sabes que a mí Estos gustos no son mis preferidos Mira, mira, mira lo que huele, eh Me da algo, avísame Pero es no Yo creo que sí que se ve Se me ha visto todo, ¿no? A ver, lo vuelvo a hacer que me mareo y me gusta Ay, que me mareo Le tengo que poner No, no me hagas esto, eh Le tengo que poner En serio, tío Es el más bonito, gente No, no, no aceptamos La gente y yo no aceptamos Quiero que vosotros pongáis las notas de los outfits Y a ver si compartís conmigo o no A ver, hay muchos Con que me pongáis el de este Ya me vale Yo le pongo un sitio y medio a este ¿En serio? Sí, porque es bonito Pero no es de mi gusto Qué fuerte Yo que parezco una campesina de esas Venga, que quedan dos cosas, gente Ya acabamos Seguimos con otro básico Este es muy bonito porque Los hombros Me encanta que los hombros se vean Me gusta mucho esta parte mía Se me ven un poco los huesos Pero me gusta mucho Que esto esté destapado Un básico para invierno Que me va genial, fenomenal Y otra estrella Que no sabéis lo que va a ser Pero ya me lo he probado Mirad esto Me lo voy a llevar a París 100% Es un abrigo monísimo Y el puño No me puede gustar más Es verdad que todo ha sido muy beige Pero es que me está gustando mucho Ir de clarita Además que también he pensado ¡Ay! Me mató una cosa Anteriormente En estos hauls Os enseñé Esta maleta Que te venía Bueno, que te venía de todo por dentro Vale A Oscar le encantó Y dijo que él también quería una Así que para él le he comprado esta Que es que creo que esta es mejor aún Lo podéis encontrar en Shane En un montón de colores Pero es que esta tiene Uno Vais a flipar Dos Tres Cuatro Cinco Pero es que esta Es que se abre como si fuera una maleta O sea, es una maleta Y aquí Seis Impresionante Esta me ha gustado creo que más Que la que me compré la primera Porque es que esto es fabuloso para viajar Estas maletas Me van a dar la vida Son las que nos vamos a llevar a Disney Porque como sabéis Mi novio es un rata Y no quiere que me lleve Una maleta facturada Quiere que vayamos a la aventura Quiere que me compre cosas allí Pues me voy a ir con estas dos preciosidades ¿Qué os parece? Esta es la mía Y esta es la de Oscar Oye, son súper cómodas Además, dato curioso ¡Ah no! Aquí tiene otra Y lo mejor Es que vienen con cargadores O sea, yo conecto aquí mi cargador del iPhone Y puedo ir por la calle cargando mi iPhone Es un accesorio súper imprescindible para viajar Yo creo que para la luna de miel También me voy a llevar estas dos Porque es que van a ser súper cómodas Y hasta aquí el vídeo de hoy, mi gente Espero que os haya gustado muchísimo Todo el haul Que hayáis cogido como ideitas Para vuestros outfits de otoño O si os ha gustado algo De Shane Home Que por cierto Shane Home tiene una de cosas Que es que yo me vuelvo loca Yo me vuelvo loca con la decoración del hogar Y mi última recomendación Como os he dicho antes Mi libro Ya lo tenéis disponible En la primera línea de la descripción En mi cajita Espero que os guste un montón Si has leído el libro Dejad en comentarios ¿Qué te ha parecido? Para si los demás pueden chafardear Y saber más o menos Si os ha gustado Si no Si me... Etcétera Un besito muy grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Muah! 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 ¡Gracias!